Cerca de 7.000 ecuatorianos estudian en universidades extranjeras. Muchos de ellos se fueron gracias a las becas que otorga la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Ecuador te dio la oportunidad de superarte profesionalmente. El Ministerio de Turismo lanzó la red social Vivir Ecuador para que desde el lugar en el que estén, ellos sean promotores de la riqueza de nuestro país. Nuestros becarios están en Europa, Asia y África, el 23% están en Estados Unidos, Canadá y Oceanía y el 38% están en América Latina. El quiteño Marcelo Benítez vive desde hace un año en Alemania. Puesto la camiseta de la selección y vía Skype, dijo que tiene compañeros de al menos 100 nacionalidades distintas. No todos conocen detalles del Ecuador. Están impresionados porque allá solo ven desierto, desierto y acceden a Europa, pero no conocen nada de Latinoamérica y como siempre se ha dicho, Ecuador es un destino para que puedes ver todo de Latinoamérica en un solo país. Entonces yo creo que es una oportunidad única. Esta es una plataforma exclusiva para becarios. Cada uno podrá crear su perfil y en él contar al mundo lo que más extraña de su país natal. Existen contenidos precargados que pueden utilizar. Toda la información será evaluada antes de que se publique en el sistema. La pantalla genera puntos que se convierten en... ...de los escenarios turísticos del país, de nuestra belleza geográfica, de nuestra gastronomía, de la cultura, de cómo se vive. Simplemente van a optar por el material que ya está subido y que permanente se va a seguir subiendo y se incentivará temas y motivos. En la pantalla se puede visualizar el ranking de participaciones. El Ministerio de Turismo premiará con viajes, cruceros y tecnología a quienes más se esfuercen por proyectar la riqueza natural y social del Ecuador. Todos podemos convertir al Ecuador en potencia turística. Vanester Base Ecuador TV, su televisión pública. Tu amabilidad, tu preparación, tu honestidad...